Con Manga, pues, pudimos hablar ahí en la parte en el gimnasio un poco, nos saludamos y sabemos de las condiciones que tiene, que le puede brindar al equipo jugando ya como interior o por fuera de extremo. Entonces, esperemos que se adapte rápido, que se dé rápido a la disposición del profe para que nos pueda brindar una gran mano en este inicio del torneo. ¿Cómo está Nacional para arrancar la Liga? Estamos bien, estamos motivados, estamos trabajando duro. Hicimos una gran sesión esta semana, independiente del resultado por último de la Liga, creo que el equipo está concentrado en lo que quiere conseguir en el torneo. Entonces, queremos salir campeones como siempre pensamos, entonces hay que trabajar. Y ahora hay que este partido con Itagüí podamos mostrar grandes cosas, podamos hacer las cosas bien y podamos empezar ganando, que es lo que queremos. El ambiente es incómodo, Jairo, pero la única manera es cambiarlo con victorias. Pues nosotros estamos tranquilos, sabemos de que se nos fue una gran posibilidad de ir a una Copa Sudamericana, pero hemos venido trabajando con la misma alegría, con la misma disposición. Ahorita hay que dejar eso aparte, hay que pensar en el torneo. Entonces, creo que con la gran capacidad de cada uno de los jugadores que hay en el plantel, creo que vamos a conseguir grandes cosas. Lo hemos notado muy laborioso en la mitad de la cancha, porque Osorio tiene mucha esperanza en usted por el tema del fútbol aéreo, porque usted es un hombre muy fuerte arriba, ofensivo y defensivamente, le toca desdoblarse. ¿Todo ese trabajo lo está sintiendo bien, lo ha recibido bien? Sí, creo que vamos bien. Gracias a Dios, lo personal me está yendo bien en estos dos partidos que tuvimos. Y aparte de eso, tuve una preparación en diciembre de las vacaciones que tuve con mi personal training. Entonces, creo que eso se ha venido notando, que puedo hacer un poco más de despliegue, un poco más a los costados por el buen trabajo que hice, y aparte con el complemento que he venido haciendo en los entrenamientos. Entonces, de seguir trabajando igual, con las mismas ganas, el mismo profesionalismo y obviamente aportar lo que más se pueda al equipo. ¿Qué es el de Águilas Pereira, sobre todo? ¿Qué es el de Águilas Pereira, sobre todo? ¿Qué es el de Águilas Pereira? ¿Ustedes que el año pasado han sido también de los años? Contra Águilas Pereira, creo que es un gran rival, lo han ido mostrando obviamente en los últimos torneos. Creo que va a venir a buscar su partido, a no regalarse, a esperar a Nacional. Pero igual nosotros tenemos que pensar en lo que vamos a elaborar, nuestro fútbol, nuestro juego, y ojalá que podamos tener una linda noche y todos podamos estar claritos y podamos conseguir los tres puntos que es lo que queremos. Gracias, papá. Gracias.